Bienvenidos al curso de Psicología Educativa. Soy la profesora Claudia Cortés. Bien, la Psicología Educativa es importante porque nos va a ayudar a dar grandes aportes al centro educativo y también el psicólogo va a tener que trabajar con la comunidad educativa. Vamos a desarrollar varios casos que vamos a observar cotidianamente en los centros educativos, como por ejemplo, la docente Juana se encuentra muy preocupada y observó en su clase que tiene estudiantes con problemas y necesita apoyo del equipo de psicopedagogía y psicología. Describió lo siguiente, su alumno Daniel es un niño que se enoja con facilidad, no quiere participar en clase y ella está muy preocupada porque está como insismismado y no presta atención en las indicaciones que ella da. Otro aspecto importante, observó que tuvo que cambiar las estrategias metodológicas en el aula para que así sus estudiantes pudieran generar esa expectativa y esa atención en ellos y poder fomentar el trabajo en equipo. A ella le gusta descubrir poco a poco que los mismos estudiantes puedan encontrar respuestas a las soluciones de los problemas o ejemplos que ella pone en aula. Tenemos el caso de María. María está muy triste y nerviosa, no quiere participar en clase y siempre se aísla. En este caso, muchos docentes van a encontrar en sus aulas chicos que son tímidos, temerosos o de repente tienen algún tipo de fobia o tartamudez al poder hablar en público. No les gusta participar en clase debido de repente que han tenido una previa experiencia de repente vergonzosa o alguien le hizo algún tipo de comentario. Tenemos el caso de Juanito. Es un niño tan distraído que se concentra y que no puede concentrarse y también sale bajo en sus exámenes. Muchas veces está desaprobado y ella está muy preocupada. Tiene problemas para leer y muchas veces para descifrar códigos de signos o símbolos numéricos. Te invito a través de este curso a conocer y a investigar más la problemática educativa. A través de tus conocimientos de psicología puedes dar muchos aportes a los docentes como también a la comunidad educativa. Este curso nos va a ayudar a poder dar respuesta a la primera pregunta. ¿Conoces las teorías psicológicas que aportan al campo de la educación? Vamos a desarrollar un número de teorías como la constructivista, como la cognitiva, la conductual. Otra pregunta importante. ¿Cuáles son los métodos de estudio del comportamiento humano? A través de la historia de la psicología vamos a ir descubriendo qué tipo de métodos han utilizado los psicólogos y los docentes para poder observar y registrar comportamientos. Otra pregunta tan importante. ¿Cuáles son los campos de acción y la fase del trabajo de psicólogo educativo? Sabemos que el psicólogo educativo se va a desempeñar en diferentes áreas. Primero, como de repente, diagnóstico. Otro, prevención. Y otro, establecer tratamiento. Es importante que podamos nosotros los psicólogos y ustedes también desarrollar más adelante programas y planificar programas que ayuden a la intervención y al abordaje de los diferentes problemas. Otra pregunta tan importante. ¿Qué temas debes abordar con los padres de familia y con los docentes? Los psicólogos debemos desarrollar capacidades y competencias que nos ayuden a trabajar constantemente con los padres de familia y con los docentes. Aquí viene mucho también, tiene que ver con la facilidad que el psicólogo va a tener que utilizar técnicas y estrategias y desarrollar el rapor o el feedback con los agentes educativos. Otra pregunta importante es ¿por qué es importante la investigación en el campo de la psicología educativa? El psicólogo, por naturaleza, debe ser un gran investigador. ¿Por qué? Porque estamos para plantear y dar respuestas a un determinado problema. En nuestro país hay muchos problemas conductuales. Si nosotros no solamente podemos desarrollar instrumentos de investigación, instrumentos que podamos medir algún tipo de problema conductual que nos va a ayudar a dar unas conclusiones e hipótesis y tratamientos para diferente comunidad o caso particular que puede darse en un niño. Nuestro curso está organizado en cuatro unidades importantes. La primera unidad va a abordar todos los fundamentos de la psicología educativa. La segunda unidad, dificultades adaptativas en el contexto escolar. En la unidad tres, la evaluación y abordaje de dificultades adaptativas en el contexto escolar. Y la unidad cuatro, vamos a centrarnos nuestro trabajo en elaboración de programas y plan de trabajo del Departamento Psicopedagógico. ¿Qué es lo que queremos lograr en ustedes como estudiantes y también nosotros como docentes para transmitirles? Queremos que ustedes como estudiantes sean capaces de identificar y diferenciar los conceptos psicológicos que intenten explicar el comportamiento del ser humano y su relación con todo el proceso educativo. La segunda competencia es que el estudiante será capaz de identificar principales problemas y proponer estrategias específicamente que aborde este problema psicoeducativo. Bueno, soy la doctora Claudia Cortés Chávez, doctora en Educación en la Universidad Privada de Antenado Rego, magíster en Educación Superior e Investigación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. He llevado diplomados en Institutos de la Calidad de la Universidad Católica del Perú y soy psicóloga educativa con 24 años de experiencia profesional en distintos centros educativos, programas de prevención integral del Ministerio de Educación e Institutos de Educación Superior en el norte del país. Docente universitaria de pregrado y posgrado en universidades del norte del país y en Lima, promoviendo la investigación en el campo educativo, asesor en ONGs que promueven el trabajo con programas con niños de bajos recursos económicos, así como también capacito a maestros a nivel nacional. Les doy la bienvenida a nuestro curso de psicología educativa.